Buenos días mi gente, hago este video para informarles que desde anoche tomé la decisión de no seguir formando parte de lo que es la agrupación de la nueva escuela. Quiero decirles que cuando le di la información a ellos de que no iba a seguir formando parte de la nueva escuela, simplemente pensé que ellos iban a buscar otro vocalista y iban a seguir con lo de la nueva escuela, pero no fue así. Super Kenny también tomó la decisión de aprovechar el momento y lanzarse como solista. No hay enemistad entre nosotros, aún somos amigos, buenos amigos, una decisión mutua. Le doy la gracia a todos los barrios que han apoyado desde el principio, que nos dien su apoyo desde el principio como Maquiteria, Villa Duarte.